Porque a veces yo voy a ir a trabajar y esperando a una micro. Y no pare, no me pare la micro. Yo con discriminación porque mi papá era español. Me han tratado como si les dieran asco. Pero hubo un chico que me escupió en la cara. Me trataron afectada, me trataron muy baja. La gente piensa que solo somos buenas para tener bebé. Fue ignorada en público y nadie me ayudó. Las migraciones constituyen un fenómeno creciente en América Latina. En particular Chile presenta una tasa de migración positiva. Destacando en el último tiempo el gran número de inmigrantes haitianos que han llegado a nuestro país. Mi proyecto busca entregar las herramientas básicas necesarias a través de un equipo interdisciplinario. Para aminorar la brecha de desconocimiento entre estas mujeres y la cultura e idioma del territorio que les dará hogar de ahora en adelante. De este modo las formaremos más autónomas y seguras de sí mismas. Dentro de los contenidos de programa Inserción Social se encuentra la clase de modismo e idioma. Guiada por una traductora español creole. O la clase de la chilenidad, donde puedes conocer más sobre comidas chilenas, bailes típicos, seguridad, deportes, tradiciones, arte, literatura e idiosincrasia. También tenemos la clase de expresión y proyección, en la que se tratan temáticas relacionadas al ámbito laboral y personal. Muchas de las jóvenes del programa sueñan con ser modelo, para lo cual también tenemos una clase de pasarela dirigida por Elas de Santis, quien es profesor de pasarela de Misa. A mí me interesa prioritariamente la condición de vida de las mujeres migrantes, porque ellas sufren de diferentes realidades, de prejuicios, de etiquetas, de estereotipos que la gente les hace. De repente las miran de pies a cabeza, sin motivo alguno, las discriminan por su color. Y a mí me interesa que ellas puedan sentirse valiosas, que puedan integrarse en la sociedad, que a poquito puedan ir aprendiendo, tal como a mí me gustaría que me recibieran en un lugar, poder hacer eso con ellas. Bueno, cuando una huitiana llega a Chile, no todo es perfecto como lo pintan. Algunos tienen miedo de decirlo, yo no. Imagínate, tú eres negra, vas en un metro. A mí me pasa seguido que cuando me siento, me miran de arriba abajo. ¿Sabes que te miran de arriba abajo? Desde los pies hasta el punto del pelo o la uña, o lo primero que te miran es la uña. Porque, mira, nosotras no tenemos tiempo para andar al pedicure y no voy a pagar tieluca para hacerme un manicure si tengo que comprar un balde de leche para mi hijo y mi suena tal vez no me alcance. Ellas no piensan eso. Ellas te miran de arriba abajo como, ¿qué haces? Estás hedionda sentada y yo no. Mi nombre es Majna Bilizer. Soy haitiana. Tengo 22 años. Lo que me ha sido difícil acá, bueno, son muchos, pero uno que me chocó bastante es cuando he sufrido bullying. Bueno, cuando yo decidí estudiar, tenía que empezar todo de nuevo porque los papeles de mi país no lo reconocen acá. Entonces, yo hice el cuarto medio y los alumnos me empezaron a molestar por mi color de piel o por mi cabello. Bueno, como les decía, por mi cabello, porque yo, mi cabello es crespo y ellos tienen el cabello largo y liso. Entonces, en el trabajo también, donde yo trabajaba, me molestaban de que mi cabello se ve como bidutilla. Sí, sí. Porque la mujer haitiana está buscando, no sé, buscando un mejor vivir, un mejor futuro. Entonces, ellas siempre están buscando nuevos horizontes. Están tratando de sacar adelante a sus familias, de luchar para salir de la situación en la que están, de repente de mucha pobreza. Entonces, yo creo que ellos, al igual que cualquier chileno, deberían tener las mismas oportunidades que nosotros. Si ya están en el país, nosotros deberíamos aprender a respetarlos, a integrarlos en la sociedad. Y me gustaría formar un Chile más consciente a través de esto. Lo que tengo ahora es una peluca. Estoy orgullosa de decirlo porque no me importa. Ya no me importan las críticas de los demás hasta que puedo sacarlas sin ningún problema. Así que, eso no importa. Lo de afuera no tiene nada que ver. Es polvo. Aquí soy y sigo siendo la misma. Y lo que es adentro es lo que importa. ¿Ya vos no sirve de la masa? Sí, yo sirve de la masa. Lo que yo pueda transmitirle espero derribar estas cosas que le dicen que ellas son menos por alguna razón. Yo creo que todos somos valiosos con lo que tenemos, con nuestra esencia. Y que lo que tenemos para entregar es maravilloso. No importa si tenemos algo diferente que entregar que el otro. Porque entre todos nos vamos complementando. Y para mí es importante hacerles saber que todos somos necesarios. Quiero ser doctora. Como la cazuela, me encanta eso. También la chiquita. Me voy a pedir y me voy a decir la amiga. Estoy estudiando enfermería. Diplomática y sociología. Ser una fascionista. Estribulante de jardín. Y el próximo semestre continuaré con oncología. Me gusta mucho bailar. Yo puedo sentarme una tarde y comenzar con el cuaderno y escribir, escribir y ya hago una serie.